Así es, y es que ayer fuimos testigos de la entrega de mucho material didáctico para Taliana, entre esas cositas iba la tablet, una tablet que ella anhelaba con todo su corazón, pues un computador ella nos mencionó, pero hoy en día los niños usan tablets, y Save the Children, pues muy amablemente hizo esta donación, Taliana estaba muy muy feliz, pero manifestó que no tenía internet, que no le alcanzaba el internet de la vecina, que ahora ella qué iba a hacer, obviamente nosotros aquí en provincia nos pusimos a trabajar y a pensar qué podíamos hacer, por eso hasta ahora de la tarde me acompaña nuestra gerente Viviana León Santos, que nos va a contar un poquito acerca de la gestión que se realizó para que Taliana oigan esto muy bien, tenga internet por tiempo ilimitado en su casa. Buenas tardes, Vivi, bienvenida a Nuestra Tierra Magazine, cuéntenos primero que todo cómo ha sido el caso de Taliana, cómo ha sido ese trabajo que hemos hecho desde provincia para lograr hacerla feliz. Bueno, Jessy, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. El caso de Taliana, pues nosotros provincia de Toé lo hemos tenido como un caso muy especial, Taliana es una niña muy linda que ha llevado pues tristemente un proceso de cáncer, donde nosotros pues desde que conocimos hace un tiempo hemos querido ayudarla, pues con Bingo en familia, con algunas actividades que hemos realizado, con el apoyo de muchas entidades que con su buen corazón nos han ayudado, hemos estado muy pendientes en todo el proceso, el proceso de quimioterapia, el proceso de trasplante y bueno, pues desafortunadamente, pero no perdiendo la fe en Dios, pues Taliana en estos momentos está en un proceso un poco difícil y ella ahorita pues lo que queremos es hacerla feliz en todo lo que quiera. Ella quiere, quiso tener algunos deseos, unas cosas que la harían feliz y ya pues prácticamente se le ha tratado de cumplir. Ella quiso ir al mar, en los días pasados ya conoció el mar junto con su mamá, junto con su hermana, con ayuda de otras personas, de otras entidades, se logró que la niña cumpliera este sueño tan maravilloso, del cual va a tener siempre su gran recuerdo. También quiso pues un computador o una tablet y bueno, Provincia TV gestionando, como le digo con los buenos corazones, de entidades. CEP de Children fue una entidad que se puso pues la mano en el corazón, se apropió de este caso y pues tuvo la bondad de donarle a la niña esta tablet. Ella está muy feliz, pero como lo decía ella misma, ¿qué hacemos sin internet? Y bueno, gracias a TV Norte en este caso, siempre también TV Norte, apoyándonos en estas labores sociales, ya a la niña se le instaló internet ilimitado para que ella pues, ella desea tener clases virtuales que ya se va a poder lograr y además pues ustedes saben que a los niños les gusta jugar, hacer otras cositas y ya pues Taliana en estos momentos está muy feliz porque pues está cumpliendo todos sus deseos. Y además Vivi hablando de que a los niños les gusta jugar y ver videos en YouTube, Taliana sueña con ser pastelera y va a poder ver muchos videos donde aprende a hacer los pasteles, también le gusta hacer manillas. Cuando fuimos a la casa de ella, vimos una notica en la puerta de se hacen manillas, entonces ahí también va a poder desarrollar sus capacidades, como lo decían las encargadas de Save the Children. Taliana se volvió emprendedora, entonces ahora tiene su emprendimiento de manillas, primero pues quiero agradecer a todas las personas a las que les hemos tocado la puerta y siempre con los brazos abiertos, con una gran sonrisa, han querido ayudarnos para ayudarle a Taliana. También queremos manifestar que pues la niña necesita apoyo, necesita medicamentos, necesita ir a citas, todas las personas que pues nos puedan colaborar, siempre, siempre lo vamos a necesitar, siempre en Provincia TV estaremos esperando a estas personas que nos ayuden y también pues les podemos brindar la información, el teléfono, el contacto de Taliana, de la mamá, para que con ella directamente puedan pues brindarle una mano a esta señora, a esta niña y a su mamá que tanto lo necesita. Bueno Vivi, muchas gracias a usted como gerente de Provincia TV y a TV Norte, pues por este regalito, un regalito más para Taliana. Claro que sí. Con el mayor de los brazos. Con el mayor de los brazos. Bueno Mireli, les estaba contando Vivi que son muchas las personas que se han vinculado con nosotros, me gustaría agradecer en este momento a Rivera Ventura, ellos tenían todas las ganas de llevar a Taliana al mar, pero más personas se adelantaron y lo hicieron, así que saludos también, gracias también a la Droguería X, al concejal Chepe Mañaranda, bueno exconsejal, a tantas personas que se han vinculado, gracias porque hoy Taliana es muy muy feliz, gracias al apoyo de todos ustedes y obviamente también de Provincia TV y TV Norte, sigan en Nuestra Tierra Magazine.